Voy a meter un pan de hielo. Les voy a enseñar el pan de hielo. Está sin colores. Está sin colores. Lo voy a meter. Digan la palabra mágica. A la una, a la dos y a la tres. ¡Shabum! ¡Miren! Este pan de hielo... ¡Guau! ¡Guau! Increíble. Déjenme verle la cara del mago. ¡Shabum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!